Vaya, ¿qué pasó Betty con este encuentro que han tenido de nuevo ya ahí? Porque aquí hay un encuentro, algo inesperado, algo que no se sabía, pero que esa bomba estaba por reventar. Es que ella siempre me ama. Yo lo quiero, pero... Pero mi visita no de cualquiera. O sea que esa historia, eso que contaron aquel día de que... Entonces era cierto al final. ¿Está cierto? Sí. I'm sorry for you. I'm sorry for you. ¿Qué tal chendo? Le pregunta si me llegó a su casa aquel día sí o no. Sí, la llevé. O sea que era cierto, lo que andaba rodando por ahí. Sí. Ah, vaya. Y hoy vino a explotar. Allí me está ahí, la verdad. Todo que los autocarados no pierde nada. ¿Y qué tal chendo? ¿Y cómo los da, pues? ¿A cuánto por dólares le voy a dar a su? Sí, le voy a comprar. Sí, está bien. ¿Y qué tal chendo? ¿Y qué tal chendo? Va a ir conmigo a ese campero. ¿Lo voy a evitar yo? Ay, yo no lo entiendo yo. ¿Qué es lo mamás otro? Usted es chula, pero lástima. Lástima que... Lo lleva a mi tibia. Ah, va. Va, está bueno. Lo va a regalar. Ah, pues sí va. Esta es la mercadería que trajo ahora. Sí. Está bueno, lo voy a comprar a ti. ¿Cuándo se van a madurar? Mañana o pasado. No. Lo tienen que envolver en papel o en tuap. Y aquí tengo unos aguacates, pero... Estos, desgraciados. Se ve que son. Se ve que son. Se ve que son. Se ve que son. Se ve que los velos. Me los para regalar. Me los para regalar. Yo los compro. ¿Cuánto me da? ¿Qué es? ¿Cuánto me parece? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me parece? Pero tienen una parte buena. ¿El aguacate? La conciencia, ¿verdad? No, hombre. Esto está bonito. A eso sí. Pero bueno, sí, está tierno. ¿Qué? Pero ya mañana ya amanece. Ya mañana ya. Usted es cremita. Y esto mañana ya amanece. Yo no entiendo bien. Vaya, mañana vamos a comer aguacateo primero. Adiós. Le voy a comprar, Betty, porque... Ah, Betty, una pregunta. Anda, voy. Esto es más dulce. Yo me lo voy a comprar. Déjelo. ¿Te agusté a la calle? Dame, pues, démelo por favor. Es más bueno. Démelo, por favor. Ah, pues, ¿qué es? Déme el niño. Déme este. Y voy el suyo. ¿Y qué está haciendo? Betty. Ayer usted traba unos juguetes. Hay una persona que me ha preguntado que a cómo son. ¿Y ahí está? Sí, que lo que me pide... ¿Cuál es dos dólares y a dos foras? Ah, pues, sí. Vamos a ver, pues. No, pero esta persona lo que me dijo, que le dijera a usted que lo guardara para el domingo. Para el domingo, qué día. Ahí. Ahora pide en marzo. ¿Y si tomaba, que le tomaba con lídida mía? no lo veía yo. Usted iba y me decía que iba al baño a comprar guaros. ¿Por qué me hubo acabado? Mire, lo voy a dejar acabado y le voy a quitar la vida para acabar. ¿Quiere que se la quite? ¿Ah? ¿Quiere que se la quite? Quítela. ¿Qué le he robado yo? ¿Para qué dejarlo acabado? Y son millones de dólares. Las ganas de su raro de tener relación. ¡Ah! ¡Cale, muchachita! Y tú te has sufrido y ganar. Si hubiera matado, hubiera muerto. Usted me hubiera acabado. Adelante el público, lo digo. Usted fue el que me hubiera acabado. Cuando yo le rezo, si no, siete dólares, fue para ella. Bueno Tulín, yo mejor se la lleva para evitarla. Pues yo lo hubiera matado. ¿Qué? ¿Se la va? Este es el sufrimiento. Mire. Bueno, está explicando el hombre el feeling de que Rosana está enferma, pero no dijo dónde estaba, si estaba en la casa o en el hospital. Este viejo, con él estoy arriba, con la señora Italia estoy arriba, arriba va, siempre se acuerda de la señora Italia el hombre. Pero yo, yo a él, nunca lo voy a dejar yo, porque la mayor necesidad, él fue el que me dio la mano, porque mi madre cómo estaba, díganle. Digo yo que se iba a volver con la... No, hombre, y qué caché, no. No, de verdad usted dice que está enferma, pero dónde está, en el hospital o en la casa? No, en la casa está. Tres días entiendo. Mi madre, Carmencita. No, o sea... Aquí está, está con la mamá, le llenaba. Sí. Ya la aguapa, no sé, señora. Acá al día, él me dijo, ¿cuándo voy a ir a ver a mi mamá? Un besito. ¿Qué me va a dar usted? Un saludo del beso. O lo toman, o lo dejo. Y yo, mire, ya, ya está de posición. Le da un besito. Ay, mire, qué lindo, mire, mire. Ay, yo no lo entiendo yo. Coma tú la botella, mire, mire. ¿Lo quiere o que vengan otro y me lo dejan? ¿Lo toman o lo dejan? ¿Lo toman o lo dejan? Ah, las cinco veces. ¿A las cinco veces? Van a suceder milagros. ¿Una niña van a nacer? No sé si agarras chismas. ¿No, no? Oye, nuestro señor sale. Allá no agarra chinate, pero agarra pajaritos tiernos. Ay, no, mire. O los piernitos, agarra. Sí, chiquititos, así la ponen. Allá viene su gran amiga. ¿Y cómo está, mami? ¿Y cómo está, mami? La voy a agarrar del pelo, la voy a arrastrar. Los caí. No, 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 no. Estamos bromeando, Tiling. ¿Vas a creer una broma? No, yo vi en serio. Soy. Véanme a los ojos. Y los ojos verdes. Y los míos rosados. Uy, qué está chido. Ahí yo no lo entiendo. Mire, este vestido agua. La niña que tengo aquí. ¿A qué día le hicimos? Como tres días. ¿Qué qué? Yo. Acá vamos justo. El anillo le regalé yo. ¿Qué qué? Este anillo me vale 60 dólares. 60 pesos para aguantar. De la noche. Pregunte en cualquier parte cuánto vale este anillo. Y me lo dio fue mi esposa. ¿Quién es tu esposa? La Roxana. Pero la va a morir. Está morir. Pero, vaya a conquistar precios. Sí. 5 dólares. Sí. Voy a preguntar. ¿Qué vale 5 dólares? Bueno, ya me voy yo. No me voy a seguir. Váyase pues. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me lo voy a robar. Para mi casa me lo voy a llevar ahora. Va y conmigo. ¿Quién? Voy a agarrar el pelo. La voy a arrastrar. No vaya ambiciosa. Mire. Mire. Pero agárralo con los chistes hermosos. ¿Qué quiero? Agárralo. Lo que usted quiera. Mi motito. Ayúden. No hay un chiste. Ayúden. ¿Qué voy a hacer pues? ¿Y este personaje? ¿Lo tomo o lo dejas? Este papi nos la dará cualquiera. Ven y quiero ver. Ayúden. Yo me quiero ver. Ayúden. Voy a agarrar un chiste. Seguro. Seguro. ¿Ven y un beso? Y a este. Esto nadie tiene que llamar a una persona. ¿Quién es el local? Una mordida de verdad. Una martillita. I'm sorry for you. ¿Y al señor? Para la suegra. ¿Le va a caer un billete y así? Ah. ¿Va a hacer? Mira otra vez. Mira otra vez y lo va a ver en el suelo. Mira otra vez. Las coronas de comprobete. Uno de los 50. Ella siempre lo ha querido. ¡Ey! ¡Vaya! Eso. Lo amo mucho para su hijo. Sí, sí, sí. Porque lo ha querido. ¿No le gustan los fútbol? Lástima. ¡Lástima que se hace ajena! Es fruto profundo que jamás... ¡Que sea la música! Lástima ya ajena. Porque te vives con el albañil. El albañil nunca vino. ¿Y por qué no alamos? Porque no tengo albañil. ¿Por qué? ¿No hay que jugar con los argentinos? Pues te estás jugando con mí. ¡Ey! ¡Me voy! ¡Besito de pechito! ¡Pesito de pechito! ¡Aquí! 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 ¿Quién le pegó la naricita? ¡Mi hombre! ¡Miren los dientes como los perros! ¿Lo tengo a pendiente? ¡No, ella murió! ¡Ey! ¡Yo lo enterré! ¡Yo lo enterré! ¡Ay, yo lo he visto allá en la cascada! ¡Aquí! ¡En la cascada yo le he visto! ¡Aquí lo enterré! ¡En el fondo del infierno! ¡Con la piedra! ¡En la misma liberación! ¡A mí para el infierno! ¡A lo menos! ¡A mí no me gusta a mí la piedra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ella no quiere! ¡Anchores! ¡Anchores! ¡Me voy con vosotros! ¡Que venga más rápido! ¡Váyese! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡No a mí! ¿Por qué voy a llorar? ¿Quién dice? ¿Por qué se quiso matar? ¿Por qué se quiso matar por la naricita? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¿Por qué se quiso matar por la naricita? ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Dígale! ¿Por qué? Porque cuando uno quiere ¡Una es pendejo! ¡Ah! ¡Una esto! ¡Ya me lo amo! ¡Amor! ¡Ya! ¡Lo amo! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Se lo peca! ¿Lo toma o lo deja? ¿Por qué sabe? ¿Por qué sabe la oxi? ¡Las leyes! ¡Dígalo! ¿Puede salcharte la masa? ¡Yo me tiré de un garreco aquí para abajo! ¡Y un palo, güey, que me detuvo! ¡Si no las tuviera que al izquierdo, ¿qué hay que ir ahí para abajo? ¡Porque estaba en la chivada! Bueno, yo ¿por qué voy a quererme? Bueno, pues, bueno, pues, encuentro a Tulín con Betty de nuevo. No, no, yo siempre he querido, pero, o sea, es a un lado. Pasaron, digamos, casi seis meses que no se hablaban. Bueno, también. ¿Quién va a querer darle la vida? Bueno, cada quien, cada quien tiene... ¡Cada quien! ¡Cada quien tiene su perigo! ¡Cada quien busca tu lingua, chico! ¡Jajaja! 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 ¿Se va a casar o no? ¿Se va a casar con quién? ¿Con las cifueñas? ¡Con las cifueñas! ¡Con las cifueñas! ¡Mescaso! ¿Y a 10? ¡Cuánto vale 10 niños? ¡12! ¿Qué? ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! ¡60!